Música Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo os traemos la aplicación People Age una aplicación con la que vamos a tener acceso directo a nuestros contactos favoritos a los que nosotros hayamos elegido deslizando desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, eso también lo podremos ajustar al estilo Galaxy Age esta aplicación la podéis encontrar por un euro en Google Play y por si no queréis gastar ese dinero para luego desinstalarla porque no os termine de convencer yo os recomiendo que pongáis en Google el nombre de la aplicación con el punto APK y pongáis descarga y ya hay muchas páginas web donde podéis descargarla para probarla y si os gusta y os la queréis quedar yo sí que recomiendo que paguéis por ella pues para ayudar a los desarrolladores a que sigan trabajando con este tipo de aplicaciones entonces la aplicación sería esto, desde aquí podemos pulsar, podemos darle a llamar de una manera como estáis viendo bastante estética y tendríamos lo que sería la rayita esta gris en la parte de arriba para deslizar desde aquí ya que si deslizamos desde cualquier otro lado no funcionaría porque así nos permite que podamos pasar entre las páginas del escritorio entonces deslizaríamos desde aquí, podemos pulsar, escribir un mensaje por ejemplo nos da diferentes opciones lo único que no tiene es la opción de escribir un WhatsApp este es un apartado que me gustaría que lo hubiesen trabajado un poquito más pero bueno, la estética sí que está muy chula aquí tendríamos los ajustes desde donde podemos cambiar los contactos que queremos que se muestren por ejemplo, eliminamos este, le damos y elegimos por cualquier otro contacto ya que tenga foto o no tenga foto, ya lo que nosotros queramos y luego desde aquí abajo tenemos también la opción de elegir en qué lado queremos que nos aparezca si queremos que deslizemos desde este lado o queremos deslizar desde el lado derecho esto ya pues cuestión de que nos parezca a nosotros más cómodo o más incómodo también podemos apagarla desde aquí, como estáis viendo tenemos el botón para encenderla o apagarla y poco más, la aplicación simplemente es esto, deslizamos y nos aparecería esto yo simplemente os recomiendo que si queréis probarla por si os gusta y todo esto que hagáis lo que os he dicho, la pongáis en Google o descarguéis nosotros por temas de copyright nos podemos dejar el APK pero yo creo que es una aplicación que estéticamente está muy bien aunque sí que es verdad que por un euro me parece un poquito cara otra aplicación que os quería enseñar en este vídeo que no tiene nada que ver con la de People Age es esta de Super Silent que a lo mejor os puede interesar es una aplicación que una vez que la activamos cuando estamos utilizando el dispositivo lo tendríamos en silencio como veis me aparece ahí el circulito que eso quiere decir que está en silencio pero cuando lo bloqueamos y lo tenemos bloqueado de manera normal ahora al desbloquear vais a ver que no está y me vuelve a aparecer ¿qué quiere decir eso? que el dispositivo cuando está bloqueado por ejemplo podemos oír las notificaciones que nos lleguen si nos llegan WhatsApp, llamada, lo que sea, se oiría pero en el momento que lo desbloqueamos se pondría en silencio y así pues si estamos escribiendo lo que sea no estamos escuchando todo el tiempo el ruido de que nos están llegando mensajes y todo esto si ya tenemos la pantalla encendida y lo estamos viendo entonces me parece una aplicación muy interesante por eso tú lo bloqueas el dispositivo vibra aunque vosotros no lo veáis y eso quiere decir que se ha puesto en modo normal y ahora como veis se vuelve a silenciar es una aplicación interesante que está de manera gratuita en Google Play y bueno tiene algunas opciones que son de pago pero bueno la principal que sería la que habéis visto y otra que sería esta que sería pues si queremos que vibre o que se ponga en modo silencio también cuando lo bloqueemos ahora mismo vamos a quitarle por ejemplo el modo silencio cuando está aquí le damos el volumen a tope, finalizar y ahora mismo el dispositivo estaría con el volumen normal pero cuando lo bloqueemos se silencia y ahora al desbloquear se vuelve a quitar como habéis visto si lo bloqueo se silencia y cuando lo desbloqueo vuelve a estar normal me parece que es una aplicación que puede ser interesante que nos evita pues todo este tema de que esté sonando el dispositivo mientras lo estamos utilizando o si queremos que cuando lo pongamos en bloqueo para guardarlo en el bolso, en la riñonera o lo que sea o en el mismo bolsillo que no esté sonando entonces simplemente lo bloqueamos y ya se quedaría en silencio me parece una aplicación interesante la podéis encontrar de manera gratuita en Google Play y poco más os quería mostrar la de PeopleAge que es la aplicación evidentemente por la que hemos hecho el vídeo pero como también teníamos esta y no queríamos hacer un vídeo nada más que para mostraros eso pues os la muestro aquí y ya quien quiera pues que la descargue así que nada espero que os haya gustado si es así como siempre no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal si queréis pasar por nuestras redes sociales tanto Twitter como Facebook y sin más nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto